La declaración de la reina Isabel sobre su última bisnieta ha causado revuelo. El príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron el nacimiento de Lilibet Diana el 6 de junio, dos días tras dar a luz. Según su declaración en la web de Archwell, llamaron a su hija Lilibet Lili Diana Mountbatten Windsor. Lili lleva el nombre de su bisabuela, Su Majestad la Reina, cuyo apodo familiar es Lilibet. Su segundo nombre, Diana, fue elegido para honrar a su difunta abuela, la princesa de Gales. El nombre Lilibet también es una referencia al abuelo de Harry, el príncipe Felipe. Según Hello, Felipe fue el último miembro de la realeza en llamar a la reina Isabel II por su nombre de infancia como muestra de cariño. Al nombrar a Lilibet en lugar de Isabel, sus padres se aseguran de que el sobrenombre perdurará. El editor de Harper's Bazaar, o Meade Scobie, tuiteó la declaración del palacio de Buckingham. La reina, el príncipe de Gales y la duquesa de Cornwall y el duque y la duquesa de Cambridge fueron notificados y están encantados con la noticia del nacimiento de la hija de los duques de Sussex. Luego, la cuenta de la familia real tuiteó, Felicitaciones al duque y a la duquesa de Sussex por el nacimiento de Lilibet Diana. La reina, el príncipe de Gales y la duquesa de Cornwall y los duques de Cambridge están encantados con la noticia. Lilibet es la undécima bisnieta de Su Majestad. Como sabemos, las cosas no estaban bien entre Harry y Meghan y la reina los meses previos al nacimiento. Los meses antes de que Lilibet llegara vieron a Harry y Meghan decir cosas negativas sobre la familia del príncipe en entrevistas, incluida esa polémica conversación con Oprah Winfrey. Sin embargo, la reina pareció restar importancia a los señalamientos de problemas en su familia, y dijo en un comunicado que estaba entristecida por escuchar esas acusaciones. Luego, Harry hizo un comentario sobre la reina mientras hablaba con Dax Shepard en su podcast Arnture Expert en mayo. Él insinuó que había sufrido dolor y sufrimiento, infligido por su padre, el príncipe Carlos, debido a la forma en la que la reina y Felipe lo criaron. La reina habría tomado esos comentarios de Harry muy personalmente, según el Daily Mail. Pero a pesar de la aparente ruptura entre el príncipe y su familia, se cree que la reina es reacia a darle la espalda. Antes del anuncio del nacimiento de Lilibet, se informó que la reina continuaría asegurándose de que Harry y Meghan siguieran siendo miembros de la familia porque ella se preocupaba por la salud mental de su nieto. La experta real Angela Levin compartió su teoría sobre por qué la monarca sigue apoyando a Harry incondicionalmente. Ella tuiteó, Mi opinión es que la familia de Harry en Londres está preocupada por su salud mental y creen que cerrarle las puertas podría tener consecuencias devastadoras. En general, a pesar de algunos comentarios no tan agradables, Harry y Meghan siempre hablan muy bien de la reina. Quizás no lo hayan hecho indirectamente, pero ambos manifiestan buenos comentarios sobre la soberana. Meghan dijo a Oprah durante la entrevista de la pareja, La reina, por ejemplo, siempre fue maravillosa conmigo. En uno de nuestros primeros compromisos juntas, ella me pidió que la acompañara, y subimos al tren. Desayunamos esa mañana y ella me dio un hermoso regalo y me encantó estar en su compañía. ¡Mira otro de nuestros videos aquí! Además, pronto tendremos más videos de Nicki Swift de español sobre la familia real británica. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.